Esta información es valiosa para ti que eres administrador de recursos humanos. Soy Javid Cruz, especialista de SuccessFactors, una tecnología para facilitar los procesos de gestión de talento a distintos niveles. ¿Te imaginas reclutar más fácilmente, empoderar a los colaboradores para que ellos mismos gestionen su incorporación, capacitación y visibilidad dentro de tu organización? Y eso no es todo. ¿Te imaginas tener el control de los colaboradores que tienen mejor desempeño, poder compensarlos conforme al mercado, y tener un plan de sucesión para cuando una posición estratégica se retira de tu organización? En S&P te ayudamos entendiendo la maduración de tus procesos, para que logres mejores prácticas y obtengas mejores resultados. Si deshaz una visión del benchmark para tu organización, no dudes en hacérmelo saber. La transformación digital no tiene que ser un desafío abrumador. Veámosla desde un ángulo distinto.